Aunque comience la noche Sé que vendrá un nuevo día Aunque esté gris el cielo Se sobreleve o sobrilla Aunque el loco destino Huelgue una mala partida Sé que si respiro es por ti Sé que si respiro es por ti En la profundidad de este amor Me sumerjo yo por ti No encuentro más comparación Este amor no tiene fin Y aunque mi corazón Ya no quiera más latir Sé que si respiro es por ti Aunque comience la noche Sé que vendrá un nuevo día Aunque esté gris el cielo Se sobreleve o sobrilla Aunque el loco destino Huelgue una mala partida Sé que si respiro es por ti Sé que si respiro es por ti Sé que si respiro es Como honor de admirar El sacrificio de tu amor Eres aire que respiro Eres tú mi razón Venga lo que venga Si a mi lado tú estarás Sé que si respiro es por ti Sé que si respiro es por ti Aunque comience la noche Sé que vendrá un nuevo día Aunque esté gris el cielo Sé que si respiro es por ti 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 Gracias por ver el video